Y atención usuarios del Metrocable, porque hoy la línea J San Javier no está prestando servicio debido a las labores de mantenimiento. Esta intervención permitirá disminuir el ruido y el desgaste del sistema y además aumentará la capacidad de carga y vida útil de las góndolas. El servicio se reanudará el próximo lunes 18 de diciembre desde las 4 y 30 de la mañana.